Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos a este programa del silencio de un pueblo. Hoy nos hemos salido de Cantabria. Hace poco nos salíamos, nos íbamos a Asturias, muy al límite con Cantabria, y ahora hemos hecho algo similar, pero en Burgos. Estamos en el norte de Burgos y en uno de los pueblos más bonitos que tiene esta zona, como es Valdelateja. Lo tenemos a nuestra espalda y tenemos una persona de aquí, lugareño, que va a ser quien nos va a acompañar a recorrer este bonito pueblo. Valdelateja, en el lugar de Los Páramos y perteneciente al Ayuntamiento de Valle de Sedano. Con nosotros, Ceci, como digo, Ceci, buenos días. Hola, buenos días. Valdelateja, pueblo muy bonito, muy bonito, pero como ocurre en casi todo el mundo rural, muy, muy despoblado. Pues sí, la verdad es que está bastante despoblado. Es un pueblo, lo poco que le conozco, bastante turístico, por él pasa el río Rudrón, a escasos metros se junta el Ebro con él, y sábados y domingos seguro, seguro, que por sus rutas y por la belleza del pueblo está con mucha gente. Muchísima gente, sí, sí, verdad, sí. Suelen venir de Burgos, de Bilbao, de Santander y hacer las rutas. Pero, ¿qué es eso? ¿Que es sábado, domingo o algún día de esporádico, de verano? Sí, también entre semanas suelen venir, sí. Pero que ahora mismo, un pueblo que posiblemente en tu niñez habría cantidad de familias que seguro que vivían de la ganadería, pero ganadería de monte puede ser. Sí, más bien cabras, ovejas, alguna vaca, pero vamos, vacas pocas. Es que fincas no veo. Muy pocas fincas, las fincas están arriba del todo. ¿Y sembrarse? ¿Sembraba algo en esta zona? Sí, aquí abajo en el pueblo huertas, pero la parte de arriba sí tenían fincas, fincas grandes, más bien el grano. Bueno, hace años, en tus recuerdos de más atrás, ¿qué población tenía aproximadamente, aproximadamente, ¿qué población podría tener Valde la Teja? Pues mucha, mucha población, había una escuela, había, vamos, ahora ya no se usa, pero hace años sí, había una escuela y había gente que, pues... ¿Podría haber 100 personas? Sí, y alguna más también, sí, sí. Y ahora mismo, a día de hoy, ¿qué gente nos queda viviendo permanentemente? Permanentemente, pues igual hay cinco o seis casas abiertas. ¿Y con una o dos personas en cada casa? Sí, sí. O sea que podemos hablar de que habrá ocho o diez personas viviendo en Valde la Teja. Pues sí, más o menos sí, por ahí. Y Valde la Teja es un lugar que está lejos, Ceci, de todos los sitios. Está a un montón de kilómetros de Burgos, a un montón de kilómetros de Santander, de Cantabria. Está a 58 kilómetros de Burgos, a 90 de Cantabria y a 135 de Bilbao. Está lejos de todos los sitios. Sí. Que de cara a que venga gente joven aquí, inviable, ¿no? A que viva permanentemente, quiero decir. No, alguno esporádico, pero normalmente no. Y claro, estos pueblos, Ceci, es lo que opino de todos, que el que te venga un sábado o un domingo a un montón de gente porque tiene una ruta muy bonita, pues poco le hace al pueblo, ¿no? El pueblo lo que quiere es que haya gente permanentemente. Pero claro, si no hay vida, si no hay trabajo... Si no hay trabajo, no... Es que no lo hay. Trabajo no hay exactamente. De no ser que lo montes tú para poner algún negocio o alguna de esas, no lo hay. Pero aquí, ¿qué es lo que puedes poner? Una casa rural o un restaurante para cuando viene esa gente sábado o domingo. Eso es. Pero esa casa rural o ese restaurante le ponen una familia y se acabó. No hay trabajo para nadie más. No hay nadie más, eso es. ¿Qué nos vamos a poder encontrar que merezca la pena? Bueno, el pueblo ya en sí es una joya, pero vamos a recorrerle un poco. ¿Qué es lo que podemos encontrar por ahí? Pues aquí la ermita, que está ahora la ermita. Por ejemplo, el balneario, la iglesia y el puente. Sí, sí, pues yo creo que es suficiente. El programa no da mucho de así. Vamos a comenzar a recorrerle un poco, a callejearle. Y me vas contando un poco lo que creas que merece la pena y me cuentas alguna historia del pueblo, ¿vale? Bien, de acuerdo. Pues nada, lo dicho. Voy a coger cámara, voy a seguir a Ceci y vamos a callejear un poco el pueblo de Valde la Teja. Mira, Tomás, a mi espalda tenemos el pueblo de Valde la Teja, que está, se me quedó en un hoyo. Tenemos la iglesia, la zona más poblada del pueblo. Un poco más acá está el puente, el río Rudrón, que luego a unos metros desemboca en el Ebro. Bueno, lo que sí que tenemos, Ceci arriba, es mucha niebla, pero hay unas peñas, unas rocas impresionantes, ¿no? Sí, sí, sí. Qué pena. ¿Esta niebla nos va a levantar luego durante la mañana? Pues sí, sí, no creo que tarde mucho. Y claro, luego se verá mucho mejor el pueblo, más bonito. Y también tenemos aquí, en esto a mi izquierda, podemos ver que hay el barrio de La Mazorrilla. Barrio de La Mazorrilla, que está un poco separado de lo que es el núcleo de Valde la Teja. Exacto, sí. Verás que hay tres casas y una de ellas fue mía y íbamos a hacer un bar para que luego lo tuvimos que vender. Y nada más, vamos que... Y ya lo que tenemos desde aquí, es una vista del pueblo ya un poco más... Se ve mucho mejor el pueblo. Aunque sigue la niebla, pero vamos a regresar para que vaya levantando. Pues sí. ¿Te parece que ya bajemos a él y vayamos...? Sí, sí. Pues venga. Sí, sí. Te sigo. Vale. Mira Tomás, este es un negocio de restaurante del asador. Tenemos, como hay dos en el pueblo, el otro está en el otro lado del pueblo, al lado de la iglesia. Y claro, esto es para el fin de semana cuando viene la gente, pues se llena y... Es lo que le da un poco de vida a los fines de semana. Exactamente, es lo que le da un poco más de vida al pueblo. Mira, aquí tenemos, aparte para atrás, el parte del edificio del Ayuntamiento del Pueblo de Valde la Teja. Espera, perdona un poco, Ceci. Esto pertenece al Ayuntamiento de Valle de Sedano. El Ayuntamiento estará en Sedano, ¿no? Sí, pero esto es la casa del pueblo. ¿Del Consejo? Del Ayuntamiento, sí. Sí, del alcalde Pedanio. Exacto, sí. ¿De la Pedanía? Sí. Perfecto. Es un buen cacerón, ¿eh? Sí, grande, grande. Ceci, que qué pena, lo que hablábamos en la entrada. Qué pueblo más bonito, qué casonas tiene, pero que no nos encontramos una persona por las calles. Es que no las hay, no hay nadie. Ahora, más que una casa, que está la chimenea encendida, y se ve que es la única que está encendida en todo el pueblo. Oye, esto que tenemos a tu espalda, ¿tiene pinta...? ¿No salían las escuelas? No, la escuela está a mi izquierda, por este camino, que se ve ahí al fondo. Sí, sí. Por este otro camino va a dar aquí a la orilla del río del Rudrón, que había una centralita, que antiguamente daba la luz al pueblo y parte de San Felices. Pues vamos hacia la escuela, si te parece, ¿vale? Sí, bien. Bueno, pues creo que lo que tenemos de fondo hacia donde se dirige Ceci son las escuelas. Aquí tenemos otra imagen del edificio de las escuelas, que ahora nos contará Ceci a qué están destinadas. Mira, Tomás, este edificio fue antiguamente la escuela, y ahora está destinado a un... Lo compró un señor, y está destinado a un particular. ¿Es una vivienda? Sí, ahora sí. Ahora es una vivienda, y antiguamente pues había bastantes alumnos. Sí. ¿Hasta qué año estuvo usted de escuela, aproximadamente? Pues hasta el 70... 70 y algo. Hasta el 70 y algo había niños en este pueblo. Sí. Ahora mismo no hay ninguno. Claro, no hay nadie, nada. No hay nadie. Pues muy bien. Una vez vistas las escuelas, Ceci, vamos a seguir recorriendo este bonito pueblo. Eso es. ¿Vale? Sí. Mira, estamos en la parte oeste del pueblo, y vamos a pasar al otro lado del pueblo para... La parte que tenemos allá, ¿no? Es donde está la iglesia. Sí, eso es. Oye, jefe, he visto... He estado informándome un poco del pueblo, y he visto en uno de los datos pone pueblo sin cementerio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en el mismo pueblo no hay cementerio. Hay que subir a otro pueblo que está abandonado, que se llama Siero, y ahí es donde está el cementerio. Donde se hacen los enterramientos. Eso es. Curioso. Muy curioso, pues sí. Pues nada, vamos a seguir hasta la parte de allá del pueblo. Vale, de acuerdo. Mira, vamos a pasar por encima del puente del Rudrón, y vamos a ir hasta el otro lado del puente. Muy bien. Pues nada, tenemos que, para andar por el pueblo, está partido por el río Rudrón, que lo vamos a atravesar en este momento. Aquí tenemos, en el centro del pueblo, antes de llegar al puente, un aparcamiento para los fines de semana. Como nos comentaste, sí, que sí que viene mucha gente. Y ya tenemos ahí el río Rudrón. El puente. Que baja cantidad de agua. Tomás, estamos entrando a la otra parte del pueblo, que se ve el restaurante, que está al lado de la iglesia. Y la iglesia. Tenemos el otro restaurante que tiene el pueblo, y la iglesia muy cerquita de él. Y aquí, bajo nosotros, estamos en el puente, tenemos el río Rudrón. El río Rudrón. Este río, me comentabas antes, Miguel, que nada, a pocos metros se junta con el Ebro. Con el Ebro, sí. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que pierde el nombre este. Claro. A partir de ahí sigue siendo el Ebro. Este es un río con mucho caudal de agua, ¿no? Sí, sí, sí. De caudal, digamos, aunque no haya llovido mucho, suele tener bastante caudal, pues sale la ayuda del Pozo Azul, que está en Cobanera. De aquí vienen las acuas del Pozo Azul de Cobanera. Eso es, eso es, sí. Muy bien, pues vamos a la parte de allá del pueblo, Miguel. Esto, Miguel, perdona. Sí. Seguimos teniendo niebla arriba, bastante bruma, bastante niebla, no acaba de levantar, que nos daría unas imágenes mucho más bonitas si estuviese totalmente limpio. Sí. Aquí detrás tenemos una casa rural y aquí al lado tenemos otra y el motivo de la gente que viene aquí a pasar el fin de semana es hacer las rutas. Tenemos una a mi espalda que va hacia el camino, la orilla del río, hasta Pesquera de Ebro. Sí. Y tenemos aquí otra ruta que va hacia Cortiguera y también va hacia la ermita, que la tenemos ahí arriba encima de una piedra. O sea, que parte del encanto, aparte de que es muy bonito el pueblo, son las rutas que salen de él. Eso es, sí, hay varias rutas. Bueno, que le dan un poco de vida al pueblo, ¿no? Eso es, eso es. Que si no fuera por las rutas posiblemente no venía nadie. Exacto, sí, eso es. Pues sí. Sí, mira, esta es la iglesia de Santa Eulalia. Tenemos la estatua también. A ver, la tenemos ahí a la entrada, en esta esquina, a Santa Eulalia. Patrona de esta iglesia, en la iglesia de Valdelateja. Sí, de Valdelateja, sí. Podemos girarnos para tomar una imagen de la espadaña. Sí, eso sí. Bueno, pues estamos por la parte este de la iglesia, donde se encuentra la espadaña, Ceci. Una iglesia muy bonita, pero ¿sabes de qué época, de qué año es esto? Pues no, la verdad no sé, lo único que sé es que bajaron las campanas del pueblo que está ahí arriba, de la ermita, se llama el pueblo Siero. ¿De dónde está el cementerio? Exacto, sí. De allí bajaron estas campanas a la espadaña. Exacto, sí. O sea que la iglesia no crees que sea demasiado antiguo. No, no. Bueno, vamos a salir al final del pueblo de esta calle, te voy a enseñar cuatro casas que quedan. Oye, Ceci, una pregunta. Hemos hablado antes de la poca gente que vive aquí, pero de esas ocho o diez personas que viven, ¿no hay alguien joven con ganado o con algo? ¿Con cabras, con lo que dé? No sé. No, solamente hay una persona que tiene algún caballo, creo que son dos o tres caballos, creo, que fue el anterior alcalde aquí. Lo único que hay de ganado, lo único. Lo único, sí, no hay nada allá. Y el resto de vecinos son gente jubilada. Sí. Esto que tenemos ahí debajo de la roca, ¿me puedes decir qué es esto, Ceci? Esto fueron casas, esa fue la casa de los pobres que decían, una casa de los pobres que llamaban antiguo. Y esto pues algún pajar. ¿Tú conociste esa ahí a alguien viviendo? No. Pero sabes que vivió gente. Eso sí, en la casa de la izquierda sí. ¿Debajo de la misma peña? Sí, sí, sí. Es decir, la gente de esta mayor que reside permanentemente aquí, es gente que ha estado toda la vida, se ha jubilado y sigue aquí, o es gente que se fue en su día, emigró y luego cuando se ha jubilado ha regresado y vive aquí. Sí, sí, se fueron y... Los que hay ahora mismo es gente que se fue y ha regresado. Sí, eso es. ¿Y crees que eso va a seguir... o no? Pues no. La gente más joven ya no tiene tanto arraigo con el pueblo. Vienen y se van. Pero para residir permanentemente, como estos 8 o 10 vecinos que hay, ya no. No, no, no. Y si eso no ocurre, ¿qué va a pasar con el pueblo cuando falten esos 8 o 10 que viven? Pues que ya no vivirá nadie. Entre semana, el fin de semana vendrá alguien, pero entre semana seguramente que no quede nadie. Qué pena. Pues sí, la verdad es que sí. Pues muy bien, vamos a continuar. Sí, mira, esta es una de las casas que es donde suele vivir alguien, que es de los pocos que quedan, que creo que ya solamente hay una persona. Vamos a ver si podemos hablar con él. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos la última casa del pueblo, en dirección este. Y ahí tenemos a Ceci intentando llamar a uno de los pocos habitantes del pueblo. A ver si accede a hablar con nosotros. Pues mira, Tomás, no hay nadie. Mira, esta casa fue de mi familia. O sea, que está ahí, tiene terraza. Y nada más. Pues vamos a volver a meternos en el pueblo, ya de regreso por la parte baja, ¿no? Sí, mira, te voy a comentar. Aquí tenemos una subida que va a Siero, a la ermita. Y por ahí se va ese otro camino. Por aquí se va el pueblo abandonado donde está la ermita y el cementerio. Exacto, sí. Y por este otro lado se va el camino que va a Cortiguera. O sea, es una de las rutas. Exacto, sí. Mira, este es el final del pueblo, de este lado, y es una de las rutas que va hasta Pesquera de Ebro. Aquí, en este pueblo de Valde la Teja, comienza esa ruta, ¿no es eso? Sí, sí. Que va por toda la orilla del Rudrón. Toda la orilla del Rudrón hasta que se junta con el Ebro. ¿En dónde se juntan exactamente? Pues a unos 400 metros o por ahí. De aquí. Y luego ya sigue por la orilla del Ebro hasta Pesquera. Ya, Tomás, este es el puente del Rudrón, a su paso por Valde la Teja. Y a la espalda tenemos el otro lado del pueblo. Por donde comenzamos este reportaje, ¿eh? Exacto, sí. Las casas que tenemos arriba son el barrio de la Mazorrilla. Ahí comenzábamos el reportaje. Pero sí, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira, Tomás, esta es la casa de unos amigos. Se llama José Santos y Javier y la hermana Pili. Son de Cantabria. Sí. Esta es la casa que está a la entrada del pueblo, ¿no? A la entrada del pueblo, exactamente. Sí, es que es por donde se entra el pueblo, los coches. Y aquí verás el escudo de Cantabria. ¡Hombre! Ahí lo tenemos, efectivamente. Primera casa del pueblo de Valde la Teja, el escudo de Cantabria. Y nada, esto es la entrada del pueblo. ¿Qué nos queda de poder visitar? Podemos ir al balneario, que es lo que nos queda de visitar. ¿Un balneario? Un balneario. ¿Sigue funcionando? No, ahora mismo no. Pero estuvo funcionando años atrás. Ha estado funcionando bien. Las aguas eran medicinales. Son aguas termales medicinales, exactamente. Pues nada, nos vamos a acercar hasta él, ¿vale? De acuerdo. Venga. Este es el balneario, que está en la parte moderna. La parte antigua está en la parte de abajo. Sí. Y podemos ir a verlo cuando quieras. Pues vamos a ello. Mira, aquí hubo un edificio, que era la casa donde se quedaba la gente para el balneario. Y un cuartel de la Guardia Civil y un calabozo. ¿Y qué pasó con todo eso? Pues lo han derruido. ¿Y han vendido la piedra? Porque ahí no está ni la piedra. Se lo llevarían o no sé lo que hicieron con ello, pero sí. O sea, ahí estaba la casa donde se quedaban los clientes del balneario, un cuartel de la Guardia Civil y un calabozo. Esta es la parte antigua del balneario, que es donde traían las aguas del otro lado del río. Y por aquí es la entrada, aquí lo vemos. Bueno, pues esto es realmente lo que era el balneario, este edificio, ¿no, Ceci? Sí, es la zona antigua del balneario. Balneario de Valdelateja. Exacto, sí. Estas aguas, me has comentado antes que eran aguas medicinales, ¿qué propiedades tenían? O sea, para la piel. Sí. Y esto ha estado funcionando hasta hace cuántos años, aproximadamente. Hasta hace muchos años. Lo ha estado funcionando hasta hace, no sé, ahora 10, 15 años que ha dejado de funcionar. Y ahora mismo esto, ¿a qué está destinado? ¿Aquí sigue entrando agua? Sí, pero ahora no está funcionando. ¿Y esto lo llevaba una empresa? Sí, una empresa. Esto es de los paules y sigue siendo de los paules, lo que ha estado gestionado por una empresa. Pues el edificio es muy bonito, pero que muy bonito. Sí, la verdad es que sí, sí, muy... conserva la parte antigua de la madera y la toba. Mira, Tomás, este es el río Rudrón, como te había comentado antes. El Rudrón. Y aquella es el manancial de las aguas termales que viene por aquel tubo hasta el balneario. O sea, el manancial lo tenemos ahí mismo, a la parte de allá del río Rudrón. Venía por ese tubo. Y aquel... eso es una pila donde se bañaba la gente. Y se revolcaban con el barro que normalmente quedaba ahí. ¿En esa pileta que tenemos ahí? Sí. Está restaurada de hace poco tiempo. Y ahí es donde se hacían los baños del barro. Y la gente en Ceci venía y permanecía aquí un tiempo. Sí, un tiempo, eso es. Sí. Que le daba mucha vida al pueblo, ¿no? Sí, sí, en aquellos tiempos sí. Y esto no hay ningún... nada de que se vaya a volver a iniciar. Sí, decían que sí. Sí, de que va a volver a comentar esos baños termales. Ha habido algún comentario de que lo ha comprado un señor, pero bueno, de comprar yo creo que no, sigue siendo de los paules. Ojalá, pero ojalá vuelva otra vez a ser lo que fue. A funcionar, exactamente, sí. Mira, Tomás, esta es la piscina donde se bañaban antiguamente los críos y la gente, que esto es agua termal, que es lo que viene desde el otro lado del río. Piscina que también está en desuso ya hace tiempo. Sí, eso es, claro. Qué pena, la verdad es que en este pueblo, que es una maravilla, si esto todavía siguiese funcionando... Pues sí, la verdad. La verdad es que sí. Bueno, ya por último, te quiero hacer nada, una preguntilla. Ceci, me contabas antes que la gente que reside aquí, es gente que estuvo ganándose la vida fuera de aquí, que se jubiló y se vino. Eso. Se vino porque estos eran sus orígenes, aquí habían nacido y aquí ya quieren pasar sus últimos días. Eso. Como también hablábamos al principio, es un pueblo que está muy lejos de todos los sitios. Sí. ¿Cómo está el tema, si alguien se pone malo, de estas personas que vienen, de servicios médicos y comestibles incluso? Sí, de comestibles. ¿Cómo tenemos los servicios? Los servicios de comestibles suelen venir de ultramarinos. Un furgón. Un furgón. También, el tema de los médicos, está en Sedano, en el pueblo de Sedano, el ambulatorio. ¿Qué está a cuántos kilómetros? Pues habrá unos 10, 15. Sí. Y claro, si no hay alternativa de poder ir, pues lo único que se puede hacer es llamar por teléfono y hay una ambulancia y puede venir. O si no, puede venir el médico, sin ningún problema, vamos. O sea, que no lo ves del todo mal. No. Se puede residir con cierta tranquilidad. Exacto. Alguien mayor. Sí. Que dependa de... Hace unos años, venían dos veces al pueblo los médicos y luego han ido quitando, porque hay menos gente, y han ido quitando a los médicos y ahora tienes que llamar y ir allí. Pues muy bien. Ceci, muchísimas gracias. Este pueblo tan bonito. Ojalá vuelva a, no sé, como estuvo hace 40, 50 años, funcionando este balneario y residiendo más gente. Pues sí. Aunque sea gente jubilada, pero que resida gente. Pues sí, me gustaría verlo así. Pues nada, lo he dicho. Muchas gracias, Ceci. Igualmente. Bueno, pues nada, amigos, qué suerte haber encontrado a esta persona que nos acompañó, Ceci, por el recorrido de Valdalateja. Pueblo muy bonito, pueblo con mucha historia, pero que qué pena lo que está ocurriendo, como ocurre en muchos lugares del mundo rural. Deshabitado casi, casi totalmente. Cinco personas para este pueblo, pues la verdad es que no es nada. Ojalá, sigue viniendo gente, aunque sea gente jubilada, pero que haya gente. Que nada, que esto ha sido todo. Sin más, hasta el lunes de la semana próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!